El club deportivo Vlad Golgin viajó este fin de semana a la ciudad de Bogotá a participar del 12º Campeonato Nacional de Porrismo, denominado Master Super, organizado por las empresas Master de Colombia, el cual se desarrolló en el Colegio San Viator, en el norte de Bogotá. El evento contó con la participación de 230 equipos aproximadamente, divididos en cada una de sus categorías, procedentes de diferentes lugares del país. Este evento es clasificatorio para los torneos internacionales 2023 en México y Estados Unidos. En el evento participaron 230 equipos, donde el club deportivo de Barranca Bermeja logró tener un segundo lugar en la categoría Teeny Prep Mixto Nivel 1 con el equipo Zoom Kids, y un quinto lugar en la categoría John Prep Femenino 1 con el equipo New Jay. Agradecemos de manera muy especial por la credibilidad y la confianza y el apoyo incondicional de cada uno de los padres de familia de los 27 deportistas que viajaron a la ciudad de Bogotá a representar a Barranca Bermeja de la mejor manera. Vlad Golgin tiene sus puertas abiertas para todos los niños y jóvenes de la ciudad que quieran practicar este bonito deporte. Este evento es clasificatorio a los torneos internacionales en México y Estados Unidos, donde el club se proyecta participar nuevamente para dejar en alto el nombre de la ciudad.